El mundo está en su viaje y yo en la discua fincao Y la madre que no diga que yo aquí le montao ¿Qué? ¿Esperabas verme perrear? Eso no es de Dios Yo tampoco Para empezar me llamo Juan ¿Viste la de Coco? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? A ver, ¿en qué parte fue la que lloraste? Yo no lloré ¿En qué parte lloraste? Cuando la abuelita estaba cantando una canción de Coco ¿Ya ves? Sí la viste ¿Por qué me traicionaste? Amiga Dijimos que la íbamos a ver juntas Es que yo quería ir al cine a ver la película de Coco Quiero un marido nuevo Quiero un marido Quiero un marido Quiero un marido nuevo Quiero un culito nuevo Quiero un culito nuevo Toma tu culito Y aquí hasta tu novia tenga miedo de ti ¿Ponterías? Yo que soy muy feliz conmigo ¿A que sí, mi amor? ¿Pero no mates a nadie, por favor? ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pasar, pinche culero? No, 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 a ver, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es relajado Relajado ¿Puedo pasar, profe? Gracias Yo estoy muy bien ¿Y usted, pinche mierda? No No, ahí, eh Ok ¿Puedo pasar, profe? Gracias No, yo estoy muy bien ¿Y usted? Qué bueno A ver sus manos Ah, pensé que las iba a traer más culeras De tanto andar en clase ¡Un perro! No, tranquilo Es tranquilo Relájate Relájate ¿Ok? Levante las manos, hijo de su... No ¿Qué pedo? Tranquilo, tranquilo Ok Profe, ¿puedo pasar o también lo checo en el PDF? No, es que ya se lo estoy haciendo de pedo Ok Profe ¡Pendejo! No No, tampoco ¿Qué pasó, güicho? No ¿Qué pasó, güicho? ¿Querías cambiar las monedas? Y te dieron pizza ¿Querías cambiar tus monedas de 80%? Y te dieron una pizza Ay, mi güicho Te la pago ¿Ok? Eso para derretir los... Oiga, también ¿Quién falta? Linda, parra ¡Uy! ¡Los dos rojos! ¡Ya! 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 Roberto I want it that way Tell me why Ain't nothing but a party Tell me why Ain't nothing but a mistake Tell ¿Qué tal? ¿Lo esperan? Soy viejo amigo Solo quiero saludar Los visitantes tienen que pedir una ¡A un lado, Rob! ¡Revisa la cerca eléctrica o algo! ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¡Vaya! ¡Qué gordo está! ¡Entradame, ven! Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda ¡Eres blando para ser un dientes de sable! Disculpa No soy un blando ¿Ok? Casualmente soy un desalmado asesino ¡Liego Dieguito! Te hice otro collar de corales Es que los pierde el tontín ¡Hihihi! Te pere-té Te pere-té Sí No soy un desalmado asesino Gracias por ver el video.